Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo preocupados y ocupados en el tema del liderazgo y la comunicación. Hacemos conexión remota con el Dr. Reni Yagoseski, experto en temas de aplicación de psicología en el mundo productivo. ¿Cómo estás? Saludos, hermano. Gusto compartir contigo y con tus oyentes estos temas tan interesantes de superación personal y gerencia. Mira, nos han pedido mucho el tema de comunicación efectiva. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, la comunicación es en esencia el vehículo de las relaciones. Cuando una persona es capaz de concientizar su comunicación, eso significa que tiene presente qué le está diciendo, a quién se lo está diciendo, cómo lo está diciendo, cuándo lo está diciendo, dónde lo está diciendo y sobre todo para qué lo está diciendo. Entonces, es capaz de ejercer una influencia positiva en las personas. Entendiendo que cada cabeza es un mundo y que lo que el otro piensa no es lo que pienso yo. Por lo tanto, hay que alinear los códigos, hay que alinear los lenguajes para poder ejercer esa influencia y tratar de unificar los dos mundos. El mundo masculino y femenino no es igual, el mundo del jefe y del empleado no es igual, el mundo del niño y del adulto no es igual. La comunicación es intercambio de nuestra percepción del mundo, es el intercambio de las interpretaciones. Y para eso hay que tener en cuenta que no sea automática, que sea consciente, voluntaria, dirigida y tomar en cuenta tres grandes apología en el mundo real. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.